¿Cómo estamos? Vamos a ver porque hoy ha empezado la semana y el programa de Ana Rosa de las Tardes con Federico Jiménez Los Santos que se ve que se va a unir también pues a sus tardes y que van a hablar ya sabemos que a Federico le encanta todo lo que sea la crónica rosa y todo lo que tenga que ver pues con el cotilleo este y con todo esto y ha dicho que a él le gusta no de poder estar hablando de las revistas del corazón y de todo lo que tenga que ver con esto. Ana Rosa le ha estado preguntando y diciendo que qué opinaba de por ejemplo de lo que mucho habla en sus programas Federico es de Tamara y Íñigo y ya dice que a él le encantan esos personajes porque dice que estas idas y venidas pues que bueno las comentan bastante en el programa de ya en radio de Federico y que durará mucho o poco le preguntaban a Rosa y él decía bueno yo creo que cuando la madre le dijo te lo hará otra vez bromeando decía también ha explicado una anécdota de Mario Vargas Llosa que cuando cogió el COVID y cuando que él estuvo muy malo y que cuando salió casi de la fosa dijo yo no voy a morir al lado del perro de cámara ¿no? Estos son anécdotas que se ve que pasó cuando todavía Llosa pues estaba aún que estaba todavía con la Presley y bueno no sé puede ser bastante a ver Federico es bastante crítico con las cosas y lleva a veces no sé las explicaciones que da algunas veces se pasa porque también es un poco así diría yo un poquito mal hablado un poquito a lo bestia y a veces se pasa un poco ¿no? pero en muchas otras cosas tiene mucha razón él criticó muchísimo todo lo de Rocío Carrasco él ha ido muy en contra de lo de Sálvame también y de este juicio del de Luz que está pendiente también lo ha criticado que hace pocos días os puse un trocito también de lo que él decía y bueno a veces está bien escucharlo ¿no? veremos a ver cómo se desenvuelve porque mira que él no había venido a la televisión bueno yo creo que hace muchos años ¿no? y ahora pues la primera vez que viene pues ha sido en el programa de Ana Rosa iremos viendo a ver cómo se desenvuelve cómo les va yendo creo que Ana Rosa tiene pensado traer también otros muchos personajes así que hasta ahora pues nunca habían pasado quizá por la televisión Federico ya decía que hay gente que se avergüenza hay las revistas de peluquería pues a mí siempre me han encantado confesaba ¿no? de cuando le ha preguntado pues Ana Rosa que qué le parecía todo esto de las tragedias las críticas y todas estas cosas y así y eso es lo que ha contestado Federico ¿no? está muy bien iremos viendo a ver qué es lo que pasan con estos dos personajes juntos aquí y a ver qué tal va la cosa y vamos viendo caras nuevas y caras que igual unas nos caen mejor otras peor pero lo principal es pues que que nos tengan ahí ¿no? que nos entretengan y a ver si Telecinco es capaz de conseguir algo más de audiencia que por ahora de momento la cosita no va muy bien que digamos bueno decidme qué opináis de este nuevo personaje que viene a la tele Sigo de cerca el futuro de Íñigo y Tamar yo creo que cuando la madre le dijo pero a la otra vez la primera vez que un hombre la dejó y nunca se lo perdonó hombre pero pasó una cosa yo me voy con Mario ahora recientemente de amigos liberales y tal pero cuando tuvo el COVID Mario estuvo muy mal muy mal muy mal vieron los hijos porque creían que no salía que estaba fatal del pulmón y yo creo que él había grabado una entrevista con la televisión alemana y el perro de Tamar estropeó la entrevista estaban grabando directo no se cual Mario que aprendió alemán a conseguir el Nobel que consiguió pues que el mercado alemán es fundamental al lado de Suecia y entonces aparece el perro de Tamar y no sé que tiene una cámara o lo que sea total que jorobó la entrevista y Mario daré un cabrón morrón coge el COVID y yo creo que cuando sale de casi de la fosa dice yo no voy a morir al lado del perro del perro de Tamar y dejadme los comentarios, dad me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto